En la ciudad de Los Teques En la ciudad de Los Teques En la ciudad de Los Teques Va a llegar la coleadera a mostrar que era el mejor En el tapito coleando una anécdota dejó Maracay primera manga donde alumbrado existió En un mismo día coleó en Los Teques en pleno sol Y después de Maracay los dos trofeos conquistó Campeonato invitacional de coleo en homenaje a la leyenda viviente José Arturo Pérez Goleadores a la manga, Henry Pérez en el tome Ve que interesa el campeón nacional en categoría B En el capitán, Héctor de Roterán en la taquita Y Gómez Peña en el tizón Carlos Esquera abrió el toril y se vino el toro Henry Pérez en el tome Toro que se viene raspando hacia el centro de la manga Delia Pártaro Y se cayó el toro Ve que interese en el capitán de Carlos Rodríguez Delia Pártaro llegando al tapón de la manga Y el toro se cayó, se cayó, se cayó Y se volvió a caer el toro El toro Héctor de Roterán, el campeón categoría AA En la taquita de Luis León Delia Pártaro por la tranguera Pasando la taquita, Delia Pártaro a la paleta Y el toro Otra efectiva más del turno Goleadores a la taquita En el tizón Toro que se viene raspando por las vigas Correa comprometida pero segura Goleadores a la taquita, Delia Pártaro Y el toro se cae, se cae, se cae, se cae Y se cayó Rey de plata es un caballo donde primero coleara Pero el zapito sin duda su bestia de mil batallas Era un vino mío perfecto, difícil quien les ganara Vino después el careto donde coleaba con ganas Ganador de miles premios, triunfador de miles mangas Más de treinta campeonatos y siempre dando la talla Fuiste campeón sin corona para el rey de las adañas Padre de tres goleadores que siguieron sus pisadas Se imaginan cuánto toro ha reborcado en las mangas Cuántas tardes de coleo la mente ya no me abarca Para hablar de José Arturo necesito una semana Para escribir sobre él un libro de muchas páginas Padre insignia del coleón, derecho y resistente Ni los golpes lo alejaron de este deporte tan fuerte El coleaba fracturado demostrando ser valiente Ha logrado lo que nadie y eso quedará latente Son cincuenta años coleando, bregando entre los palenques Ejemplo de coleadores ídolos de tanta gente Mirantino cien por ciento un honorable jinente Mano de hierro a tumbar un toro de más de veinte Siempre le pediste a Dios cuando llegara la fuente Que fuese entre talanquera entre aplausos de la gente Por el deporte genuino diste tu vida y tu suerte Venezuela este es tu hijo una leyenda viviente ¡Gracias!